Bienvenidos nuevamente. Para tratar el tema de transporte seguro y sostenible tenemos con nosotros a Ana Vaz, mercadóloga y escritora y emprendedora. En este momento nos trae una solución sumamente interesante para nosotros poder transportarnos de manera segura y sostenible y así también impactar de manera importante el tema de la contaminación. Agradeciéndole a Ana Vaz esta maravillosa idea, les dejamos con ellas esperando que también puedan utilizarla. Buenas, mi nombre es Ana Vaz y estoy harta de tapón. Érase una vez una ciudad donde no cabían más carros. Sus ciudadanos, cansados del transporte público de mala calidad, habían comprado, endeudándose, más de un millón de carros para un espacio diseñado para apenas 200 mil. Al realizar el transporte de estos carros, podemos facilitar el acceso al transporte y disminuir el estrés de trayecto. Facilita también el acceso al metro, ya que todos los conductores pasan por una parada. Apenas como usarlo dos veces a la semana, podemos reducir el tapón hasta un 40%. Mejora la economía de los usuarios, multiplica la capacidad de parqueo y disminuir la uña de ferbola en cada viaje realizado. Aparte de esto, conecta de manera social a las personas que están en ese trayecto. Ella es Adriana, una pasajera, antes usaba transporte público, gastaba 120 pesos, tomaba tres carros públicos, donde tomaba más o menos una hora y media llegar a su trabajo. Aparte de esto, no sabe con quién va y ya la ha detracado dos veces en los carros públicos. Viaja incómoda y como león el paso a viajar, por apenas 70 pesos máximo en su ruta, llega directa y mucho más rápido, sabe y elige con quién va y viaja cómoda y confortable. Él es Alex, el conductor, antes gastaba un tercio de su salario en su vehículo, tablaba hasta tres veces más sin llegar, llega estresado con los tapones, no encuentra parqueo y como león el gana un salario extra mensual de 9.000 pesos, cada carro quita hasta dos carros en su ruta, con lo cual llega mucho más rápido, llega feliz haciendo coro con otros empleados y parquea de una. Esta es la solución de transporte para los tapones, agrupando a las personas que van al mismo sitio, podemos reducir la cantidad de vehículos y disminuir el tapón, la contaminación y los gastos de transporte. Como pueden observar, la mayoría de vehículos están apenas ocupados por el conductor, un 80% de estos corresponden a empleados y estudiantes que circulan, como pueden observar, con el carro vacío. Si los agrupamos a los que van al mismo sitio, cada carro puede quitar hasta otros tres de su ruta, dejando mucho más espacio y dividiendo los gastos entre todos los que ocupan el carro. Voy a ver que hace desconectar a ese empleado que como quiera va al trabajo en su vehículo con otros empleados, también verificados, que van al mismo sitio y a la misma hora, para que así el conductor que va a parar como quiera pueda generar un ingreso extra en su propia ruta y los pasajeros llegan mucho más seguros con alguien de su empresa o de una empresa cercana. Para usar Boleame es muy sencillo. Funciona como un portal de anuncios donde publicamos nuestra ruta y podemos conectar con aquellos usuarios que tienen una ruta en común mediante la plataforma Boleame.com. Entramos, publicamos la ruta como pasajeros, como conductores y en el buscador encontramos a aquellas personas que van al mismo sitio y a la misma hora que nosotros. Ya hemos hecho un pilot de la Universidad Inter con muy buenos resultados en Farmacias Caron y tenemos más de 2.500 usuarios, 1.000 cartas publicadas y más de 500 viajes realizados. Ella es Jocelyn, antes no usaba Boleame, que no va a tres carros públicos y desde que empezó a usar la plataforma llega mucho más cómoda y segura al trabajo con otro empleado de como quiera y va a ir para allá. ¿Qué pasa si no hacemos algo? El tapón nos roba muchísimo. Es el mayor desperdicio de tiempo, dinero y salud hecho en la República Dominicana. Si no distribuimos el tapón, pasaremos un promedio de tres horas diarias que se convierten en 15 días al año y un promedio de cinco años de vida. Es lo que pasaremos en tapones. En cuanto a economía, perdemos más o menos 40 millones de pesos a diario solamente en la ciudad de Santo Domingo. El aire en Santo Domingo ya está tremendamente contaminado. Esto implica el máximo establecido por la OMS debido al estrés de vehículos. Y por último, los empleados seguirán sufriendo estrés, ansiedad y dificultades para llegar al trabajo. Nunca es un mal momento para hacer lo que está bien. Buscando apenas dos veces por semana Boleame, podemos reducir entre todos esta o un 40%.